Hola, hija, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Ale, he estado pensando en que va a ser tu cumpleaños y pues no me has dicho que ibas a querer. ¿A querer? Pues lo que tú quieras, papi. No, no me refiero al regalo. ¿Entonces? Me preguntaba si te gustaría tener una fiesta. ¿Una fiesta? Gracias, papi. Gracias. Me moría de ganas de una fiesta de 15 años. ¿Y entonces por qué no me decías nada? Pues es que, bueno, sé que has gastado mucho últimamente y... Ah, no te preocupes, nena. Por ahí tengo unos ahorros para un caso especial como este. Gracias, papi, gracias. De nada, mi quinceañera. Gracias, papi. De nada, mi. Ahora sí, prepárenme el año. Linda, ¿qué crees? Si me llamo el Salón Claro de Luna, espero que todavía haya lugar para esa fecha. ¿Y qué más, qué más? Sí. El pastel, las invitaciones. ¿Para cuántos invitados va a ser la fiesta? No sé, cálculo unos 150 o... No, 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 mejor 200. Ah, las invitaciones mándalas a hacer cuanto antes, ¿eh? ¿Y qué más me dijiste? No, de eso se encarga Gumara. ¿Va a ser un pastel para 150 invitados? No, no, ¿cómo crees? Lo que pasa es que es comadre de la dueña de una pastelería. Muy bien, creo que eso es todo. Bien, date prisa, Debbie, no hay tiempo que perder. Sí, señor. Ay, señor, ya se me estaba olvidando. ¿Qué cosa? Pues el vestido. Ay, sí, es cierto. Llama al departamento de vestuario y pregunta quién diseñó los vestidos de la telenovela. Sí. Ay, ya déjame saber tan linda como Thalía y Adelita. ¿Cómo me veo? Ay, guapísima, te queda perfecto. Señorita, ¿me podrá apartar este, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Y ahora hay que apurarnos a hacer todo lo demás. Sí, el pastel, las invitaciones, la lista de invitados. Apenas hay tiempo, ¿eh? Y lo más importante. Hay que apartar la noche en la discoteca de Carisma. Sí, ojalá y todavía haya lugar, ¿eh? Y así cuando mi papá me diga, yo ya voy a tener todo listo. Pobre tiene tanto trabajo que no va a poder preparar nada de mi fiesta. Y ahora, para ustedes, el mejor spot comercial de 1985. De la tierra nace la planta. De la planta crece el árbol. Luego el árbol florece y da sus frutos. La mano del hombre selecciona el mejor durazno. El paso del tiempo hacen su obra para transformarlo en el más rico y sabroso huesillo. Usted pone el vaso, nosotros ponemos el huesillo, luego introducimos el mote, usted agrega el agua y un resto de azúcar, y ahí está. El delicioso mote con huesillo es. ¡Que vivan las mujeres y que vivan sin cáncer de cuello uterino! Este año tendremos la primera gran jornada gratuita de vacunación en todos los colegios y escuelas del país. Para todas las niñas de cuarto de primaria que hayan cumplido nueve años. ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan la vida! Este es un servicio solo para adultos. Valor del minuto 2.900 pesos masivos. ¿Qué harías con una compañerita como yo? Llámame. Envíame un mensaje de texto al 2200 con la palabra beso. Cuando Poli tiene una cita, yo la asesoro. Yo la saco de apuros. Ten un plan. Nota marginal. Sin mí, Poli no sabría qué hacer. Estoy lista para mejorar sus poderes. Y limpiar su casa. Poli debe salvar al mundo y hacer detalleo. ¿Ya nos podemos mover? No sé. De lunes a viernes a las 10 de la noche. Solo por TV. Sonría, sonría. Sonría, sonría. La vida es risueña tomando costeña. A mí pídame costeña. La mejor de todas, pero de todas, todas. Brinde todo el año felicidades. Sonría, sonría. La vida es risueña tomando costeña. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Rúbanse el expendio de bebidas en gargantes a menores de edad. ¿Te ama tanto como tú a él? ¿Te amará alguna vez? Llama a Madame Lafaux, la famosa clarividente. Ella te dará las respuestas que buscas. Llama al 555-0191. El primer minuto gratis. Un dólar el minuto después. Buenas, ¿tiene habitaciones? Por supuesto, señor, tenemos habitaciones de luz. ¿Y qué tiene el hotel? Lo que usted quiera, mire, tenemos piscinas olímpicas, parque para las niñas, turco, spa, hasta un chef francés. Este hotel es ilegal, ¿cierto? Cuando usted se hospeda en un hotel ilegal, no hay quien le responda por lo que pueda pasar. Además, los hoteles ilegales evaden impuestos que deberían ser invertidos en desarrollo y progreso para el país. Por eso, hospédese siempre en hoteles legales. Reconózcalos por el Registro Nacional de Turismo. ¡Suscríbete! 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 DJ David Gallego Llega a la televisión, el Visual Remix con el DJ David Gallego, en Visual Live Todos los fines de semana a las 12 y 30 de la noche TV Lago, un millón de la canal de Bogotá Este es el lugar de su presencia Todos los viernes a las 10 y 30 de la noche TV Lago, el mega canal de Bogotá Oye Gumana, por favor ¿Cómo se ve que no conoces a Alejandra, eh? No te atrevas a mencionarle eso Segurito va a querer su reventón en la discoteca Carisma No, miren, los dos están exagerando Ni tanto que lo alumbre Exactamente Tiene que ser un lugar un poco más modesto Ni tan cursi, ni tan elegante Algo sencillo, pero a la vez agradable Banquetes del club, ¿no? Ándale, podría ser El pastel tiene que ser como de tres pisos más o menos Como para 300 invitados apenas, ¿no? Sí Eso se lo encargas a tu comadre, Gumarita No, es que eso sí ya no se va a poder ¿Qué? Pues con eso de la inflamación Ya vendió la pasteluría Inflación Bueno, ya se nos ocurrirá otra cosa, ¿no? Ay, y todavía faltan los chanmelanes Ay, ¿qué es eso? Pues, ¿cómo qué? ¿Los muchachones que van a bailar el vals con la quinceañera? Oye, Gumara, no sean naca Ay, no sean naca ¿Cómo que naca? No sean naca Unos quince años Sin chanmelanes y sin vals, pues no son quince años Yo me ofrezco de voluntario Oye, pobrecita de mi hermana, ¿eh? Órale, ya verás Bueno, ¿y los demás? Cesarín y yo también vamos a ser chanmelanes Y voy a tratar de convencer a mis amigos A ver si quieren Puse Ay, agua, agua Hola Hola Venga, ¿cómo te fue? Muy bien Ay, qué lindo Oye, ¿a dónde fuiste, Bra? Por ahí Por ahí Ay, por ahí Ay, jule Hay veces que preferiría no hacerle nada de fiesta, ¿no? ¿Te puedes cantar, Gumarita? ¿Por qué no aprendes? Ay Y aquí todavía no pasaba lo bueno Imagínense nada más No, si para qué les cuento Se armó un lío tremendo a la mera hora Y ahora llega el momento esperado por todos El momento en que la señorita Alejandra Abandona la infancia Para presentarse Como una bella damita en sociedad Y ahora La bella damita Alejandra Bailará el tradicional vals Al lado de su orgulloso padre ¡Gracias! 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 Es una fiesta perfecta para Alejandra Señor, todo listo ¿Todo? Invitaciones, el salón, el vestido Sí, todo menos el pastel Bueno, pero usted me dijo que no había ningún problema De eso se encarga Gumara Debbie, eres un ángel Ay, gracias señor Ahora sí ya estoy más tranquilo, ¿eh? Y espero que todo salga a la perfección Sí